El mensaje de Jesús a la iglesia de Esmirna La iglesia de Esmirna Una de las cosas más impactantes del libro del Apocalipsis Es que en el capítulo 1 le dice Cristo a Juan, escribe las cosas que son Juan se encontraba en la isla que ahora actualmente Se encuentra junto al mar Egeo, la isla de Éfeso, la isla de Patmos Y ahí donde estaba Patmos y notaban todas esas iglesias Estas iglesias comenzaron con las primeras no construcciones Porque se juntaban en casas, en catacumbas, en cuevas, etc, etc Hay algunas que construyeron un cuarto, dos cuartos Pero está dirigido a estas siete iglesias que estaban en el Asia Menor Lo que es alrededor de Turquía, la Turquía moderna Y es maravilloso ver que Jesucristo en el capítulo 1 se presenta con Juan Ya glorificado, ya su cara de Cristo no estaba desfigurada Porque dice la Biblia que cuando Cristo estaba en la cruz Nadie lo podía reconocer Su madre al pie de la cruz, María Magdalena, la otra María, Juan el Apóstol Que son los que quedaron ahí abajo de la cruz No lo podían reconocer de los golpes Como le destruyeron todo el rostro Las espinas que atravesaron los tejidos de su cráneo La sangre que le cubría por todos lados Los tejidos subcutáneos completamente desechos por el látigo romano Los clavos en las manos y los clavos en las pies Y antes de morir Jesucristo no se quejó No dijo pues me la van a pagar ahora que me baje Él le dijo madre ahí está tu hijo Hijo ahí está tu madre Hasta el último momento Cristo tiene cuidado de su familia Y de formar la familia de Dios Y ese Cristo desfigurado que fue enterrado Y que a los tres días se levanta Para decirnos a todos nosotros no tengan miedo No tengan temor de la vida Son ustedes simplemente viajeros y pasajeros y peregrinos Todos estamos con una cita Para llegar al final de nuestra vida Que a todos nos tiene que llegar Niños, jóvenes, adultos, tercera edad, viejitos Todos tenemos que terminar en el panteón Físicamente Pero las palabras de Jesucristo Yo soy el que estuve muerto Más he aquí ahora que vivo por los siglos de los siglos No tengan miedo Y tengo las llaves del infierno Y tengo las llaves de la muerte Son las que estas iglesias que somos nosotros Después de dos mil años Debemos de mantener como un tesoro En nuestro corazón Él está con nosotros Y cuando muramos no importa la forma en la que tú mueras Ya sea que te cremen o que no te cremen O que caigas debajo de un ladrillo en un terremoto Que te coma un tiburón en el mar No importa la forma o que nos quemen vivos No importa el cuerpo Tengamos temor De que nuestra alma y nuestro espíritu No sean echados en el infierno Eso es lo único que debe guardar el temor Y esta es la razón por la cual Él nos dice No tengan miedo No teman Estoy con ustedes todos los días Hasta el fin del mundo Esto es el capítulo uno Y después el capítulo dos de Apocalipsis Y el capítulo tres Son los mensajes a las siete iglesias Siete iglesias repito que estaban en el Asia Menor Y son siete iglesias porque el número siete En la Biblia implica perfección Entonces en el capítulo uno Cristo aparece con los siete líderes Que son las siete estrellas Y en medio de siete candeleros Porque el candelero que es el símbolo de nuestra iglesia Desde hace muchos años Como ustedes lo han visto Vía no por el mundo es un candelero Con el mundo en medio ¿Qué significa? Muchos de ustedes todavía no lo entienden El candelero de siete ramas Implica lo siguiente El número tres El número seis Es el número del hombre Porque en el sexto día Fuimos creados Por eso el número del anticristo Es el seis 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 Porque el seis Repetido tres veces Es la trinidad La trinidad satánica El hombre elevado a la deidad Es lo que significa el seis, seis, seis El anticristo será la pieza maestra De Satanás Porque el anticristo se proclamará Como Dios del universo Y también del mundo aquí abajo Entonces cuando vemos el candelero De siete ramas Nos damos cuenta verdad Que Jesucristo está en medio Y tres a la derecha Y tres a la izquierda ¿Cuánto hacen? Seis Cristo en el candelero El que está en medio Es él La ramita de en medio Es Jesús ¿Qué significa esto? Que con Jesús Estamos completos Porque el siete implica La perfección Mientras tú no tengas a Jesús Eres un ser humano Incompleto Estás como un simple humano En el seis todavía Esto se llama en la teología La gematría El simbolismo de los números Asociado con el simbolismo Que Dios le da A cada palabra En el hebreo Y en el griego también Y podemos seguir Profundizando muchísimo Pero hasta ahí Nos quedamos Muy bien De estas siete iglesias Las últimas palabras De Cristo a la iglesia ¿Cuáles creen que son? De las siete iglesias A las que Cristo Les dirige el mensaje A cinco Les manda Que se arrepientan Que se arrepientan Podrías preguntarte Es que no nos arrepentimos Cuando nosotros Venimos a Cristo Claro Pero el arrepentimiento Tuvo lugar Una vez para siempre Tus pecados pasados Presentes y futuros Y de ahí en adelante Como la salvación No se puede perder Cuando un cristiano Peca No pierde la salvación Pero pierdes La comunión Te desconectas Completamente de Dios Porque Dios es luz Y aquí están las tinieblas Y aquí estamos nosotros Fuimos trasladados De nuestra humanidad A la naturaleza divina De Jesús Estamos bajo el reino De Dios espiritualmente Y ahora me dice Dios Mantente caminando Bajo la luz Porque mientras tú Mantengas caminando Bajo la luz Estás protegido Como con un escudo Te rodearé de mi favor Nunca te separes de mí Porque separado de mí No vas a hacer nada En la vida Nunca alcanzarás Tus metas Ni tu propósito principal Por lo cual yo te crie Es importante Que lo entiendas Tú naciste Y yo nací Para conocer a Dios Y caminar con Él No importa que seas Político, gobernante Portista, cantante Carpintero, abogado Lo que sea Que el centro de tu vida El eje sea Jesús En tu matrimonio En tu consultorio En tu taller En tu vida En tu escuela En todo Nuestra vida Tiene que girar Así como el universo Gira verdad Alrededor del sol Nuestras vidas Tienen que girar Alrededor de Cristo Si no giras Alrededor de Cristo Te sales Y te conviertes En un satélite Ya no entras Al movimiento Que Dios estableció Del orden En el cual nuestra vida Tiene que tener Entonces Estando aquí en la luz Verdad Necesitamos caminar Tener una comunión Con Dios diario Estar en su palabra Pero pecamos Todos pecamos Porque seguimos Siendo seres humanos El ser cristiano No significa Que nunca más Vas a pecar Y esa es la Grande equivocación Del significado De la palabra Santidad Hay gente Que me ha dicho Ay si muy santito Verdad Digo tú sabes En primer lugar Lo que significa La palabra santo Cabeza de aguacate Antes de que me ataques Y me critiques De que muy santito Que digas muy santito A tus hermanos O a los cristianos Sabes lo que significa La palabra santo Comenzamos a expresar Terminos Sin siquiera saber Lo que estamos diciendo Y esto es una Terrible abominación Delante de Dios La palabra santo No significa bueno Significa separado Apartado Para el servicio De Dios Cuando recibimos A Cristo Dios nos separa Del mundo De la podredumbre Del mundo De las perversiones Del mundo De la corrupción Del mundo Que está llegando Ahorita Su límite Para que nosotros Seamos diferentes A ese mundo Y podamos blindarnos Disipularnos Cargarnos de baterías Y enfrentarnos A ese mundo Corrompido Que nos rodea Por todos lados Para dar testimonio De la verdad De la justicia De la santidad Y del temor De Dios Y siempre comenzaremos En nuestra familia Porque cualquiera De ustedes Que se haya convertido Fuiste el primero De tu familia Y llegaste a tu familia Y tu familia A comenzar Un testimonio tuyo Tu papá vio Que te cambió Tu esposa vio Que eras cambiado Tu esposa vio Que cambiaste En tu vida también Y eso es lo que Atrae como un imán A la gente A darse cuenta Que esto es real Esto no es una religión No son dogmas No son cosas De una vez a la semana El domingo Ceremonias y liturgias Esto es diario Diario Como alguien me dijo Una vez Porque ustedes Los cristianos No guardan el sábado Le dije Ah tu nada más El sábado Si Pues nosotros El lunes El domingo El martes El miércoles El jueves El viernes Y el cristiano No solamente Es el antiguo Testamento Israel Ellos guardaban El sábado Pero ahora En Cristo Como resucita El domingo El primer día De la semana Pentecostés Es el día Del domingo 1 de Corintios 16 Los discípulos Se reunían El domingo Ya cambió Y ahora para nosotros El domingo Es el día Que nos reunimos Como asamblea Pero guardamos El lunes El martes El miércoles Para nosotros No hay ya Semana santa La semana santa La sede En el mundo Y están a las 3 de la tarde El viernes Ay pues ahorita No comemos carne Y la cuaresma Que son tradiciones Y liturgias Que a Dios No le interesa Que comas pepitas O que comas mole Son tradiciones Son tradiciones Nada más Que no tienen Ninguna validez En el reino espiritual Porque para nosotros Todas las semanas Deben ser santas Delante de Dios Muy bien Y dicen este mensaje Que Dios le dio A Esmirna Escribe al ángel De la iglesia De Esmirna El primero Y el postrero El que estuvo Muerto y vivo Dice el Señor Yo conozco Tus obras Tu tribulación Tu pobreza Pero tú eres rico Y la blasfemia De los que se dicen Ser judíos Y no lo son Sino sinagoga De Satanás Esmirna Es la única iglesia Junto con otra Nada más de las 7 A quienes Dios No llama A arrepentirse Así que vamos a regresar Inmediatamente A la importancia De por qué Dios Ya siendo cristianos Las últimas palabras De Jesús a la iglesia Son arrepiéntanse Por lo siguiente La palabra arrepentirse Apúntalo Viene de la palabra griega Metanoio Que significa Darse la vuelta O regresarte En el hebreo Es la palabra Shuf S-C-H-U-W Shuf Que se tradujo Vuelvete a mí O regresa a mí Entonces El arrepentimiento Es el siguiente Y esto es importantísimo Que puedan ustedes Captarlo El arrepentimiento Es ir caminando En la vida En un camino Equivocado A lo mejor Es pornografía Alcohol Adulterio Dime lo que tú quieras Vas en un camino Que si tú sigues En ese camino Te vas a desbarrancar Porque es un camino Que te va a llevar A la muerte Entonces de repente En ese camino En el caso mío A los 26 años Dios me habló Armando Si señor Estás mal No todos están mal Señor Todos son igual Yo no soy peor Que los demás El mal es el chapo Eso sí están mal Verdad Y los narcos Y las prostitutas Y todo Yo dentro de mis cosas No estoy tan mal Mi familia era católica Etcétera, etcétera Me golpeaba el pecho De vez en cuando Y entonces Dios comienza A desnudarnos Y a desvestirnos De esa justicia Que nos da muchas veces La religión De sentirnos Que porque pertenecemos Una religión Ya estamos con la visa Para el otro lado Ya tenemos el acceso Al cielo Entonces el arrepentimiento Es una vuelta De 180 grados Porque muchos Dicen Bueno como Judas Ya no fumo Ya no tomo Ya no tengo pornografía Pero es una vuelta De 90 grados Y eso no es arrepentimiento Eso es remordimiento Judas Dice la Biblia Nada más que la palabra griega Está mal traducida Se arrepintió Cuando aventó Las 30 monedas De plato A los sacerdotes Pero Judas hizo esto Ah caray Dios mío ¿A quién entregué? A Jesús Ahí están sus monedas No las quiero Pero eso no es El arrepentimiento El remordimiento Es dejar De hacer Mal lo que estabas Haciendo Sin volverte A Dios El arrepentimiento Es dejar Lo que estábamos Haciendo Pero si no nos Volvemos a Dios Que es la vuelta De 180 grados No vas a durar Mucho tiempo Entonces el arrepentimiento Es una vuelta Total Ahí está la cruz Señor Ahora voy a caminar Contigo Ahora voy a usar La palabra de Dios No solamente dejé Las cochinadas De mi pasada vida Sino que ahora Señor Tu palabra es mi lámpara A mis pies Quiero levantar mi diablo Y pedirte Señor ¿Cuáles son tus instrucciones? Quiero caminar contigo Jesús Mientras no le demos La cara A Dios Diario Tu arrepentimiento Es remordimiento Porque para eso Hasta los mormones Nos ganan Ni café toman Los lamas De la India Se encierran En un convento No tienen Netflix No tienen internet No tienen películas Los que vienen Monasterios Y ahí se encierran Equivocadamente Creyendo que Al no participar Del mundo Están siendo santificados Que cosa más terrible De herejía Por ignorar La palabra de Dios Entonces Este es importante Porque el cristiano Ya siendo cristiano Diario Tenemos Algo De que arrepentirnos La palabra En el griego Metanoia Significa Darme la media vuelta Cambiar Mi mente Mi manera De pensar Señor Yo antes Al adulterio Le llamaba Una canita al aire Dios le llama Adulterio Antes para mí Ver una película Con pornografía Era pues de ver De vez en cuando Verdad No soy tan malo No soy adicto Pero de vez en cuando Verdad Esa tres etras Dios le llama Pecado Voy por la iglesia Por la escuela En mi oficina Me encuentro una pluma Y agarro la pluma Y digo yo Pues vénganos a tu reino Y me la echo a la bolsa ¿Sabes una cosa? Eso se llama Robo ¿Por qué? Porque Dios le llama Robo Esa pluma No es tuya Esa cartera No es tuya ¿Cuál es tu obligación? Ey ¿De quién es esto? O decir Alguien perdió una pluma A ver dime De qué color y todo Para saber Que es esa persona Claro que si te encuentras Una cartera En la calle Con cien mil pesos ¿Verdad? Lo primero que vas a encontrar Es una licencia de manejar Y lo primero que tienes Que ir a hacer Es una delegación Y así se clavan La lana en la delegación O hacen lo que quieran Es su problema Tú te limpias Delante de Dios Y Dios te bendice A ti Porque Dios le llama Robo No es tuyo Es de alguien Que lo perdió Y que te puede pasar A ti lo mismo ¿Se dan cuenta Lo que es realmente El pecado Y el arrepentimiento? Entonces Cuando todos los días En la noche Llegamos a nuestra casa Hoy en la noche Híncate junto a tu cama O siéntate como tú Mejor la posición No importa Señor examíname Conoce mis pensamientos Que he hecho Hoy vi una mujer Que no debía haberla visto La monitoreé Y la censoré La tengo filmada Aquí en mi mente Acudo a tu sangre Cristo Le contesté a mi esposa Equivocadamente Hay cientos de cosas Detalles Que vienen a nuestra mente Cuando venimos Delante de Dios Que necesitamos Decírselo a Dios Ahora ¿Por qué Dios quiere Que hagamos esto? Para que no nos pase Lo de las iglesias Del apocalipsis Porque mientras tú más Le dices a Dios Examíname Conoce Y le comienzas a decir Esa pluma No es mía Señor Mañana la devuelvo Es pedir prestado Algo Que en mi corazón No quería yo pagarlo Te pido perdón Señor Voy a ir con mi compadre Y le voy a decir Pues aunque no tenga dinero Te voy a dar 50 pesos A la semana Pero te voy a pagar la deuda Porque no pagar las deudas Es fraude Y delante de Dios Es pecado Y Dios no va a bendecir Tus finanzas Si tú eres una persona ¿Verdad? Que te aprovechas De los demás Entonces mientras más Sensible seamos Al pecado Más nos limpiamos Y comenzamos a sacar El basurero Que tenemos dentro Y mientras más Nos limpiamos Más sensible Se hace nuestra mente A la voz Del Espíritu Santo Y cuando vienes A la Biblia La vas a entender más Porque tu mente Está limpia Se está limpiando Y Dios no se puede Comunicar A una mente Que está Oscurecida Por tinieblas Del pecado Tenemos que sacar El pecado De nuestras vidas Tenemos que entender La santidad de Dios Para que Dios Nos pueda usar Y nos pueda bendecir Y así hay cristianos Que pasan 10, 15 años Y les hablas Que si se arrepintieron Te dicen Arrepentirse ¿Qué es eso? Tengo un mes Que no me arrepiento De nada De que me arrepiento Imagínate nada más La insensibilidad De los corazones De estas personas Vean ustedes El libro de Malaquías En el Antiguo Testamento Para que sepan Más o menos Donde anda Malaquías Está antes de Mateo No se vayan Hasta el Génesis El libro de Malaquías Que es el último libro Del Antiguo Testamento Dios Les manda Una exhortación Tremenda A este pueblo Israel Y a sus líderes Porque Habían llegado Fíjense nada más Como el pecado Endurece el corazón Un pecado Que tú tengas ahí Que no le has Confesado a Dios Y que Lo sigues Practicando O que no Lo hayas Abandonado Te endurece Antes de leer aquí Solamente Te doy un ejemplo Físico Si yo tengo Un martillo O un machete Y comienzo A trabajar Con ese martillo O con el machete Seguramente Me van a salir Cayos Los cayos Son tejidos Que agarras Tú una aguja Y la atraviesas En el cayo Y como no hay Derivaciones Nerviosas No lo sientes Ni te duele Porque es un cayo Es un tejido Endurecido Y esa palabra Sclerosis Que es la que se usa En el griego Para endurecimiento Le pasa al corazón Cuando tú vives En la vida Una vida En la que Hay algo Que Dios te ha llamado La atención Y no has abandonado Te comienza A endurecer Y cuando tú Llegas a un momento En el que Estás tan endurecido Que pierdes La sensibilidad Y vienes A la iglesia Y vas A los congresos Y oyes La palabra Y oyes La palabra Y cada domingo A la iglesia Y al estudio Entre semana Y no cambia Tu vida Porque no te llega Al espíritu La palabra De Dios Por la dureza De tu corazón Y así Acabó La nación De Israel Vean ustedes Aquí en Malaquías Por ejemplo En el capítulo 1 Versículo 6 Les dice Dios El hijo Honra al padre El siervo A su señor Si yo soy tu padre Donde está mi honra Les pregunta Dios Y si señor Donde está mi temor Y ustedes dicen En que hemos Menospreciado Tu nombre En que ofrecieron Sobre mi altar Pan inmundo Y todavía se atreven A decir En que te hemos Deshonrado O sea Llegaron a una Insensibilidad Que ya ni siquiera Sabían Que lo que Estaban haciendo Les remordía La conciencia Pero el peor De todos La más grande Insensibilidad La encontramos En el capítulo 2 Versículo 13 En adelante Y les dice Dios a Israel Y esta vez Harán cubrir El altar El altar De Jehová De lágrimas De llanto Y de clamor Así que No miraré Más A tus ofrendas Para aceptarla De tu mano Y miren ustedes Como responde El pueblo ¿Por qué? Pero por qué Señor Estás tan enojado Con nosotros Porque ya Ni siquiera Me vas a escuchar Vean lo que Les contesta Dios Porque Jehová Ha testiguado Contra ti Entre la mujer De tu juventud Contra la cual Has sido Desleal Porque yo sé Que no le eres Fiel a tu esposa Porque yo sé Que no le eres Fiel a tu esposo Eres un Adúltero Y cualquier Otro pecado Que el hombre Cometa Está fuera Del cuerpo Pasa el que Fornica El que Adultera Se autodestruye A sí mismo Lo más Interesante De eso Es que cuando Me comencé A buscar yo Las raíces De esa palabra Desleal Que me llegó Hasta el corazón Para ver Qué significaba En el hebreo Es la palabra Bagaz Con B De bueno A G H A Y D De David Bagaz Escuchen Lo que Significa Actuar Encubiertamente Hipócritamente Fraudulentamente Secretamente Encubrir Tapar O engañar A tu compañero O a tu compañera Así que Cuando estás Con tu esposa Te amo Mi amor O te amo Mi amor Te contesta ella Dios sabe Cuando lo hacemos Con sinceridad Y Dios dice Porque yo sé Que ustedes Son hipócritas Y a su esposa Le dicen esto Y en la calle Hacen otro Y te vas Con tu secretaria Y tienes tu amante Etcétera Etcétera Sabes una cosa Vas a llorar Y vas a derramar Esas lágrimas En mi propio altar ¿Sabe qué significa esto? Dice en Proverbios Capítulo 1 Todo el capítulo 1 De Proverbios Dice así Me llamarás Y no responderé Me buscarán De mañana Y no me encontrarán Por cuanto aborrecieron La sabiduría Y mi temor No quisieron Más el que me oyere Habitará confiadamente Sin temor del mal Esto es lo que significa Que harás Derramar Las lágrimas En el altar de Dios Que llegarás Ay Señor Te pido perdón Por esto y por lo otro Y te dice Dios Se te pasó tu oportunidad Uff Es lo peor Que le podría pasar A alguien Pero acudo A tu gracia Y a tu misericordia Se te pasó tu oportunidad No es cuando Tú querías arrepentirte Es cuando Oye su voz No te endurezcas El arrepentimiento Es un don de Dios Vean la profundidad A la que hemos llegado No es cuando Tú quieras arrepentirte Es cuando ahorita Estás oyendo su voz Cuando ahorita Tu corazón está preparado Por el Espíritu Santo Cuando ahorita Estás convencido Que lo que tú estás haciendo No lo puedes seguir haciendo Confiésaselo Díselo a Dios Y grítale Me arrepiento Señor Ayúdame Dame el poder De darme la media vuelta Voy a llegar a mi casa Voy a tirar toda la pornografía Todos los videos Ayúdame Los cigarros La heroína La cocaína La mota La marihuana El hachís Lo que sea Señor Mi secretaria La voy a correr Porque se parece a Madonna Ya no quiero una secretaria Que se parezca a Madonna Voy a encontrar una gordita Eso lo tuve que decir A un ejecutivo cristiano Hace muchos años Que fue a un seminario Allá a la Riviera Que me dice La esposa ¿Verdad? Quiero decirle ¿Verdad? Que mi esposo Anda Estas cosas Si me dice Es que la secretaria ¿Verdad? No es por nada Hermano Me dice la esposa Pero Pues si yo comparado Con ella ¿Verdad? Soy Me dicen la Petunia Y entonces yo le dije A este hermano ¿Verdad? Mira Si ese es el problema Con tu esposa Y tu matrimonio Y tú caíste Porque pues llega Y ella con la brasera Está por acá Y con la faldita De minifalda Y se cruza de piernas ¿Cómo vas a poder soportar? Le dije No te hagas tonto Te estás engañando Entonces tú Lo que tienes que hacer Si estás arrepentido Es despedirla Y que tu esposa Te escoja La próxima secretaria Claro Ese es el arrepentimiento Verdadero Delante de Dios No vengas aquí Con mojigaterías Lágrimas de cocodrilo Que arrepentido Ni que arrepentido Le dije Entonces así pasa Con nosotros ¿Verdad? Queremos engañar a Dios Y tenemos que hacer Frutos De arrepentimiento Algo que comencemos A dar nosotros Que muestre Que realmente Señor Me dolió Lo que hice Delante de ti No lo vuelvo a hacer Ese es el camino De la santidad Es el camino Que Dios demanda De nosotros Y lo más precioso Malaquías Capítulo 2 Es el versículo 14 Que le dice Porque Dios Ha testiguado Contra ti Ha sido desleal Con tu mujer Siendo ella Tu compañera La mujer De tu pacto Pero sigan adelante Y vean la profundidad De porque Dios Le interesa tanto Nuestra lealtad En el matrimonio No hizo el uno Habiendo en el Abundancia de espíritu Y porque uno Porque buscaba Una semilla Dice en el original Hebreo Y se tradujo Descendencia Buscaba un esperma Santo Que cuando tuvieras Relaciones con tu esposa La criatura Que naciera Fuera también Le transmitieras Esos poderes Y ese espíritu Y eso que te da A ti y a tu esposo Bendecir tus hijos Guárdense en su espíritu Y no sean desleales Y dice el versículo 16 Porque Jehová Dios de Israel Ha dicho que Él aborrece el repudio El que cubre Ni que da su vestido Guárdense en su espíritu Y no sean desleales Damas y caballeros Santos de Dios Esta es la razón Por la cual Dios El Hijo Jesús Regresamos a Apocalipsis A cinco iglesias Les dice Arrepiéntanse Ahora hicieron una Estadística Que el 70% De las iglesias En Latinoamérica El 70% De las iglesias En Latinoamérica Están llenas De personas Que ni siquiera Han oído La palabra De sus líderes Arrepiéntanse Todas ahora son iglesias ¿Quién quiere decir a Jesús? Yo Ven pásale enfrente En el nombre de Jesús Y pum Y tira al suelo Y ahí te va la unción Y hasta agua Les echan Es increíble Ya no se usa La palabra Arrepentimiento Y es la palabra Más importante Cuando apareció El bautista ¿Qué palabra utilizó? Cuando Jesús Hace su presencia En el escenario mundial ¿Cuál es la primera Palabra que salió De sus labios? Arrepiéntanse ¿Qué significa? Cambien De manera De pensar He venido Para cambiarles Aquí la computadora Y el programa Envirulado En el cual Tú te encuentras Sacar todos los Virus de tu programa Y permíteme Programarte Con este programa Que viene del cielo Y mientras tú No aceptes Esa nueva Programación Y no estés Dispuesto Con mansedumbre A que Dios Saque de ti Esa información Equivocada Que el mundo Nos dio Nuestros maestros Inclusive A nuestra religión Equivocada Que muchos heredamos No vas a poder Cambiar tu manera De pensar Y seguirás Siendo cristiano Por 20 años Como los judíos En el desierto Vuelta Y vuelta Y vuelta 40 años Sin entrar A la tierra De Canán ¿Saben ustedes Cuál es el punto Más cercano De un punto A otro En la geometría? La línea recta ¿Verdad? La línea recta Es el punto Más rápido Para llegar De un punto Al otro lado ¿Y sabes cuál Es el punto Que implica Un ciclo? El círculo Dios quiere Que caminemos Recto en recta El camino De la aurora Es como el aumento Como la aurora En aumento Más, más, más Más, más No te imaginas A dónde Te va a llevar Dios Porque te mantienes En la camino El momento Que pecas Y no lo confiesas Ahí te quedas Y sabes Qué pasas Comienzas a esto Cinco años Diez años Tienes diez años Quince años Tres años Dando vueltas En tu vida Tu vida No ha cambiado No amas más A tu esposa No eres más honrado No eres más generoso No amas más A Cristo No te importa más Compartir a Jesucristo En tu negocio En tu trabajo Etcétera, etcétera Tus valores Siguen siendo Lo mismo No has crecido Una pulgada Espiritualmente Ahí tienes ya Dos, tres, cuatro Los años que tú quieras ¿Por qué? Porque no has querido Sacar de tu vida Lo que Dios Te está diciendo Tal vez hoy Que lo tienes que sacar Antes que salgas Por esa puerta Y dice a continuación Jesucristo Y la blasfemia De los que se dice En versículo nueve Apocalipsis dos De los que se dicen Ser judíos Y no lo son Sino sinagoga De Satanás Una de las falsificaciones Más grandes Del diablo Es falsificar El cristianismo ¿Con quién creen Ustedes que lo falsifica? ¿Cuál es la falsificación Más grande? Yo el otro día Pude Investigar Que ¿Cómo se fabrican Los nuevos billetes De 100 dólares O de un dólar? O los de 200 pesos mexicanos Y los de mil pesos mexicanos Y en esta página De internet Estaban diciendo Que por ejemplo El billete de 100 dólares Norteamericano Lo pones contra la luz Y aparece el rostro De otra persona Que no lo ves Con una luz Simple O sea Vean ustedes De qué forma La luz puede cambiar Las cosas Y cuando no tienes La luz apropiada Tienes una distorsión De algo Que te puede engañar Y esa luz Si no viene de Dios Vemos las cosas Todas distorsionadas En la vida Cuando tenemos Al Espíritu Santo Comenzamos a distinguir Entre la verdad Y el engaño Entre la verdad Y el error Porque es la luz Del Espíritu Santo Y Jesús dijo Ahora ustedes Son la luz Entonces estos billetes Tienen aparte Una línea En medio también Y todos los agentes Del tesoro En Estados Unidos La mayor parte De los que Se consagran Para servir al presidente Y guardar El tesoro De Estados Unidos Los entrenan Durante tres años En Estados Unidos Para que comiencen A sentir En las yemas De sus manos Manejar Todos los días Una o dos horas Dinero Verdadero Y llega Al grado De sensibilidad De estos agentes Del tesoro Que cuando Ellos Ya no necesitan Ver un billete Así contra la luz Sino que Ya su sensibilidad De las yemas De sus dedos Es tan aguda Que así Así detectan Haciéndolo así Un billete Si es verdadero O es falso Entonces Estamos llenos De engaños Hay relojes Rolex por ejemplo Que te venden En 15 mil pesos Submarino Que vale 150 mil dólares Pesos El verdadero Pero tú lo ves La máquina Y lo pones Contra la luz Y es un reloj Rolex O Girard Peregué O Pierre Paté O como si La marca fina Que puedas Tú tener Y cuando llevas Con un joyero Te dice Es que Es tan perfecta La imitación Que necesito Abrir la caja Señor Para decirle Si es real O no es Rolex Así están De gruesos Los chinos Que son los que están Falsificando Toda la joyería En el mundo Y cadenas de oro Que no son de oro Etcétera Etcétera Ahora en el mundo Espiritual Es lo mismo Santos de Dios Cómo sabe Lo que es real Y lo que no es real Cómo puedes entrar El otro día Le decía una carta De un hermano Muy sincero Y me dice Pastor Fíjese que Pues yo hace muchos años Fui a una iglesia En México Me reservo el nombre De la iglesia La que fue Etcétera Etcétera Nos venimos Estados Unidos Y ahorita Aquí en Estados Unidos Hemos entrado Otra iglesia Y estamos muy contentos Y le pregunté Cómo se llama la iglesia Y me dice La cienciología Y le dije Es un médico Preparado e inteligente Y le dije Esa es una secta Formada por un hombre Llamado Ron Hubbard Tom Cruise El famoso En Misión Imposible Es uno de los líderes De la cienciología En Estados Unidos Junto con tu padrino John Travolta Y todos Hollywood Está metido En esta secta Que es una mezcla De psicoanálisis Freudiano Hinduismo Y cristianismo Hicieron una ensalada Del chef Entonces llega la gente Sin tener un conocimiento Profundo de la palabra De Dios Sin la luz Para discernir Lo que es falso Y lo que es verdadero Y que pasa Caen en la trampa Caen en el engaño Entonces Esto es lo que no quiere Dios Que nosotros Caigamos Primera de Juan Capítulo 4 Versículo 4 Ellos son del mundo Ellos hablan del mundo El mundo los oye Nosotros somos de Dios El que oye a Dios Sabe distinguir Entre el espíritu De verdad Y el espíritu Del engaño Entonces Satanás Imita Las religiones Para hacerle crea Al ser humano Que ven el camino Hacia Dios Y por eso El cristianismo No es una religión Porque durante Cientos de siglos Se ha enseñado A mi me preguntan Por ejemplo Cuando aplique Para la ciudadanía El pasaporte Cuando aplicas Que religión Tiene la solicitud Que te presenten Les contesto Ninguna Me habla el jefe Personal Oiga como que usted No tiene religión Que es usted ateo No le digo Soy cristiano Ah entonces Tuve una religión Le dije no La religión Es el catolicismo Romano El cristianismo Es una relación Con Cristo diaria Oye cual la diferencia En que la religión Están buscando A Dios Y el cristianismo Es Dios Que nos ha buscado Y lo hemos encontrado En la palabra de Dios Finalmente dice El versículo 10 Cristo a esta iglesia Que estaban atribulados Perseguidos Y que tenían discernimiento Para poder distinguir Entre la verdad Y el error Lo falso Y lo verdadero No temas en nada Lo que vas a padecer No temas en nada Lo que vas a padecer El diablo Echará a muchos de ustedes En la cárcel Para que sean probados Y tendrán tribulación Por 10 días Sé fiel hasta la muerte Y yo te daré La corona de la vida En esos tiempos En contra de la ley Romana era ser cristiano Y adorar cosas Que no fuera el emperador A los cristianos Los acusaron De caníbales Porque decían Que tenían que comer La carne Y beber la sangre De Cristo Los acusaron De ateos Porque no adoraban Los dioses De Roma Les inventaron Tantas cosas Tan desfiguradas Y tan ridículas Que no lo puede uno creer Entonces Se encontraban Bajo una presión Impresionante En este primer siglo O los primeros tres siglos De la iglesia cristiana Ir a la cárcel En esos tiempos No era ir aquí Como al Moloya Que aunque están Bastante mal Verdad O la Santa Marta Catitle En México La cárcel de mujeres Ir a la cárcel En esos días Era un calabozo Frío Mal Oliente Por lo menos Le soltaban Cinco A ocho Ratas Ahí dentro El calabozo Y terminaban Ahí O muertos De hambre O les daban O los Los sangraban Cada semana Para que las ratas Los comenzaran a morder Y les comenzaran A arrancar La carne De alguna manera Se morían De alguna peste Muertos de hambre De agotamiento O de trabajos forzados Y la persecución Comenzó En Hechos capítulo 4 Cuando el primer Encarcenamiento De los apóstoles Y después En la cárcel Se acuerdan ustedes Pedro y Silas Pedro y Silas Tu fidelidad Es grande Oye No están quejando Que están haciendo Ustedes Tu fidelidad Inmensamente Es nadie Como tú Bendito Dios Y los soldados Oye Es una ranchera Esa O cuáles Que están cantando Es una cosa Diferente Están gritando Etcétera Etcétera Por favor Tenga el misericordio De mí Cantando los apóstoles Porque estaban Tan convencidos Fueron los primeros Testigos De la resurrección Que la cárcel Para ellos No era nada Estaban en la cárcel Físicamente Pero eran libres Espiritualmente Y cuántos de ustedes Son libres Físicamente Y tienes una cárcel En tu corazón Esa amargura Que tienes Ese rencor Que tienes Dentro de ti Ese odio Que tienes Esa envidia Que te carcome Esa ambición Por el dinero O por los puestos Políticos Te encarcela Y hace de ti Te desfigura Como ser humano Y aunque alcance Lo que tú Querías alcanzar Te encuentras Al final Preso Completamente Encarcelado Por los vicios O por las cosas Que tú anhelaste Que creías Que te iban a dar La libertad Que sólo Cristo Te puede dar Les dice Pablo No teman Les dice Cristo No teman Porque ustedes No van a ser Más que probados En la tribulación Sean fieles Hasta la muerte Y les daré La corona De la vida ¿Saben cuántas Coronas hay? ¿Saben cuántas Coronas hay En la Biblia? Cinco coronas La de la vida ¿Qué es para los Vencedores de las Pruebas? Apocalipsis 2 10 La corona Y justicia Para los que esperan Su venida ¿Le esperas tú? Yo ya tengo Muchos años Sin querer Jactarme Ni gloriarme Que le digo a Dios Antes de acostarme Ven Jesús Ven Jesús Te estamos esperando Señor Ven ti Mientras vienes Sigue usando Nuestras vidas Pero te pido Señor Que vengas pronto Por nosotros Tenemos que amar Que Él venga Por nosotros ¿Qué dice el Padre Nuestro? Venga a nosotros Estamos orando Y pidiéndole Que el reino Físico Porque el Espiritual Habita dentro De nosotros Que su reino Físico Baje Para que sea establecido En el milenio Junto con todos Nosotros Esa es la oración Que recibirán Los que hacen Esta oración La corona De justicia La corona De gozo Para los ganadores De almas Primero Salonicenses 2.19 ¿Cuántos de ustedes No levanten la mano? Desde que tú Te convertiste Has ganado Una o más Almas para Cristo No levanten la mano Nadie Y si ahorita Te dices What? ¿Qué dijo? Que cuántas almas A cuántas personas De que te convertiste Les has hablado De Jesús Y que tu compañera Tu secretaria Tu discípulo El elevadorista El panadero El que sea verdad Una mesera En un restaurante Le gaste un folletito Con el plan de salvación A cuánta gente Le has hablado A la salida De tu oficina Al que maneja El elevador Al chofer Oye tú tienes Una relación Con Cristo Al que va contigo En el avión Etcétera Etcétera Y después pues No solamente Lo dejamos ahí Somos ganadores De almas Que no se nos vaya Y le decimos Que te impide Hacer una oración Para recibir a Jesús No pues nada Inclina tu cabeza Y repite estas palabras Y esos son Los ganadores De almas Los que no dejan Que la gente Se vaya Sin recibir a Cristo Cuántas almas Has ganado Desde que tú Te convertiste No levanten la mano Dale testimonio A Dios Dios lo sabe Pero si tú No eres un ganador De almas No hay ninguna Probabilidad De que realmente Ames a Jesús Porque recibirán Poder Hechos 1.8 ¿Para qué? ¿Para qué? Para ser testigos ¿Testigos de quién? Ni de los mariachis Eres testigo Testigos de Jesús De lo que Él hizo En la cruz ¿A quién le has contado? De tu círculo De amigos íntimos ¿A quiénes les has contado De Jesús? La corona de gloria Para los pastores fieles Primera de Pedro 5.4 Los líderes y pastores Que Dios nos ha llamado Que no es como comenzamos Sino como terminamos Lo que vale Porque hay Cientos de pastores Líderes Lo que tú quieras Que comienzan muy bien Predican muy bien Tienen talentos Tienen dones Pero algo A la mitad De su vida Les pasa Que los desbanca Y los aleja Del ministerio Dios los perdona Pero pierden el ministerio Pierden familia Pierden hijos Pierden el testimonio Pierden su validez Ante la gente ¿Por qué? Dinero Adulterio Orgullo Ambición Entonces a esos pastores Que han sido fieles Hasta la muerte Hay una corona especial Por el pastor de pastores Que es Jesús Que les va a entregar A los que murieron Con esa integridad A la cual Dios nos ha llamado Vivir toda la vida Y la corona incorruptible A los que han vencido La carne Primero de Corintios 9.25 Y Santiago capítulo 1 Bienaventurado el varón Que soporta la tentación Porque recibirá La corona incorruptible Y finalmente Dice el mensaje A Esmirna El que tiene oído Versículo 11 Oiga lo que el Espíritu Dice a las iglesias El que venciere No sufrirá daño De la segunda muerte Ah hermano Ya oído lo que dijo Que el que venciere O sea La salvación Se puede perder Y más adelante Dice Que no perderás La corona de la vida Y que más adelante Dice Dios Que nos guardará De la obra de la prueba Y dice Dios también Que no va a borrarnos Del libro de la vida Y si nos borra Del libro de la vida Es que perdimos La salvación ¿Han oído ustedes eso? Claro que lo han enseñado Sin entender La Biblia Primera de Corintios Juan capítulo 5 Antes del apocalipsis Está Judas Y antes está Juan Para que no se vayan A Malaquías Dice Primera de Juan Capítulo 5 Vean como la Biblia Se interpreta a sí misma Por el amor de Dios Primera de Juan Capítulo 5 Y aquí terminamos Versículo 4 Y versículo 5 Porque todo lo que Es nacido de Dios No oigo ¿Eres nacido de Dios? Eres verdaderamente Regenerado Por el Espíritu Santo Eres una persona Que estás segura De tu salvación ¿Verdad? Vas a vencer Al mundo Y esta es la victoria Que ha vencido Al mundo Nuestra fe ¿Quién es el que Vence al mundo? Sino el que cree Que Jesús Es el Hijo de Dios O sea Todos los cristianos Que hemos Verdaderamente Nacido de nuevo Bautizados Con el Espíritu Santo En el cuerpo de Cristo En el momento De la salvación Porque verdad Hay una predica Que dice Bueno Tú eres cristiano Pero no tienes El bautismo Del Espíritu Santo Por el amor de Dios Ni en la Biblia De los mormones Se encuentra eso Es que en el libro De los hechos Los apóstoles Llegaron a Samaria Llegaron acá Y porque no habían Oído el Evangelio No habían oído Ni siquiera Lo que era El Espíritu Santo Pero lee las epístolas De los apóstoles Como 1 Corintios 13, 14 y 15 Porque a todos Se nos dio a beber Del mismo Espíritu Y por el mismo Espíritu Todos fuimos bautizados Romanos capítulo 6 El que ha sido Bautizado en Cristo Bautizado en Cristo Ha sido Y resucitado con Él Pregunta A qué bautismo Se refiere Al de agua No Porque el agua No nos regenera Está hablando El bautismo Del Espíritu Santo Pero esos versículos Nos los enseñan Para decir Que hay cristianos Que ya es cristiano Pero te falta algo Imagínate Naciste pero sin el páncreas Naciste pero te falta El estómago Oye O nacemos completos O no nacemos completos Y dice Colosenses 2 Estamos completos En Jesús Al nacer de nuevo No nos falta Nada Hemos sido regenerados Nacidos de nuevo Bautizados con el Espíritu Santo ¿Qué es lo que nos falta? Crecer En la gracia Y en su conocimiento Nada más Pero todas las cosas Que pertenecen a la vida Y a la piedad Segunda de Pedro Capítulo 1 Nos han sido dadas Pasado Tiempo pasado Por su divino poder Ya Todo lo que necesitas ¿Qué quiero lengua Señor? No busque las lenguas Si las necesitas Dios te las va a dar Cuando ves a China Hay un chino Que no hablas mandarín Y para que tú Le hables en mandarín No te preocupes No te preocupes Por las lenguas No te preocupes Para tener otros dones Dios sabe Lo que tú necesitas Y lo que yo necesito Y cuando comenzamos A trazar la sana doctrina Comenzamos a entender Que nada ni nadie Nos podrá separar nunca Del amor En Cristo Jesús Te damos gracias Por tu palabra Señor En esta mañana Nada torcido Ni perverso Hay en ella Es sabiduría Los que han tenido Y alcanzado El entendimiento Y los entendidos En los últimos tiempos Entenderán Y si invocáis por Padre Aquel que sin acepción De personas Nos juzga A cada uno Según nuestras obras Conduzcámonos en temor Delante de Dios Durante todo el tiempo De nuestra peregrinación Hagamos firme Nuestras convicciones Acerquémonos a Él Todos los días Él nos está esperando Él nos ama Más de lo que podamos Imaginarnos Su misericordia Está para los que Le temen Y guardan Su palabra No te olvides Nunca de su misericordia Él es el que sacia De bien Tu boca Él es el que te dio Ese cuartito Donde vives Ese petate Donde duermes Ese vehículo Que te transporta Ese alimento Que tienes En tu alacena Los hijos Que tienes La casa Que tenemos El personal Doméstico Que tenemos La salud Que tenemos Viene de Él Toda buena Dadiva Y todo un perfecto Viene Del Padre De las luces Dad siempre Gracias a Dios Siempre en todas Las cosas Porque esta es Su voluntad Para con nosotros En Cristo Jesús Lleven fruto En toda buena obra Porque ese es El fruto Que Dios Nos ha mandado Llevar Para que crezcamos En su gracia Y conocimiento Y podamos ser Un testimonio Una pequeña luz En el mundo De tinieblas Donde avanzan Cáun más rapidez Y donde La descomposición De la perdición Y de la Pobredumbre Del ser humano A la que ha llegado Podamos Mantenernos Separados Para poder Ser usados Por Dios En una generación Perversa Y maligna Que nos rodea Señor Te pido En esta Mañana En el nombre De Jesús Que a través De tu palabra Los corazones Que hayan sido Tocados Respondan Para que no se endurezcan Saliendo de este lugar Que en este momento Tú le digas a Dios Ahora En este instante Con todo tu corazón Díselo Perdóname Perdóname por el camino Que estoy caminando Los pecados Que tú llevas Él los conoce Díselos Díselos En este momento Por la mujer Que ando Que no es mi esposa Perdóname El dinero Que me he robado Perdóname Las mentiras Que he hecho Los fraudes Las deudas Que no quiero pagar Señor No me puedo Engañar ya A mí mismo No me puedo Salir con la mía Nunca Porque eres un Dios Que sacas a la luz Todo tarde o temprano Y me muestras El camino En que debo De andar Lávame con tu sangre Preciosa Me arrepiento Cambio mi manera De pensar Respecto a mi antigua Vida Y ahora te pido Ese poder Que no tengo Para que yo pueda Vivir para ti Porque creo Que en esa cruz Tu hijo pagó Por mí Dio su sangre Para que yo pudiera Ahora Vivir para él En el nombre De Jesús Amén Amén Amén